¡Puro Saca de Casa! Solo pensar Que cuando lo estás Me siento diferente Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarme a ti Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí No, no Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya no puedo más Ya me es imposible soportar Otro día más sin verte Ven, dame una razón Es algo que no tiene solución Es otro día más sin verte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!